...Nacional, Javier Radichoni denunció una serie de contrataciones en la intendencia de Canelones a cargo de Yaman Duorzi, concretamente escribió en su cuenta de Twitter Seguís pagando favores, estás dulce con dinero ajeno en referencia a la contratación de la asesora jurídica y compañera de lista del Edil Juan Gómez, el Edil nacionalista... Juan López. Juan López, perdón, veníamos hablando hoy temprano de Juan Gómez. Juan López, que ustedes recordarán, en abril dio su voto para aprobar el fideicomiso de 44 millones de dólares. En el último tiempo hubo 14 contrataciones de cargos de confianza, esto despertó algunas críticas de legisladores nacionalistas, tanto de Montevideo como de Canelones, de ADEOM Canelones también, y para hablar sobre esto concretamente, sobre esta polémica generada a raíz de estas cuestiones, recibimos ya en estudios a Javier Radichoni, y diputado del Partido Nacional por Canelones. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido a ustedes por el espacio. Y bueno, el tema preocupa y preocupa mucho a Canelones, porque después de la votación del fideicomiso se dieron en este último mes estos 14 contratos, que se suman a una lista muy amplia de contrataciones directas que tiene la Intendencia de Canelones, con un déficit importante. Nosotros lo adelantamos cuando fuimos candidatos a la Intendencia en Canelones, y antes de que el Frente Amplio consiguiera el voto para votar el fideicomiso, decíamos lo mismo, que el fideicomiso no era para obras y era para contrataciones políticas. La preocupación es que con dineros públicos se haga política partidaria, que es lo que estamos viendo en Canelones con las últimas contrataciones. Se ha contratado al asesor al legal del Edil que prestó el voto, o sea que ya aquello que decía el Edil, que él votaba para obras para el barrio, no es tan así. Empezaron a aparecer las primeras contrataciones que llaman la atención y preocupan. También se contrató a dirigentes del Partido Nacional, que revestían como secretario, en un caso de un legislador del Partido en Canelones, que hoy se dedica a mandar audios que han trascendido y son públicos, los manejaron algunos programas de radio de colegas de ustedes, en el cual ofrece dinero, ofrece contrataciones y ofrece posibilidades a otros dirigentes del Partido Nacional de ser contratados por el Intendente Orsi. A su vez, esa persona se dedica en horarios de trabajo a hacer actividad política partidaria para el Intendente Orsi, para el Frente Amplio, y recorre los medios de comunicación del departamento insultando a otros candidatos, a otros compañeros del Partido Nacional, y haciendo campaña y alentando a otros a hacer campaña a favor de Orsi, diciendo que va a sacar listas con el Intendente. ¿A quién se refiere en concreto y en qué cargo fue contratado en concreto? Fue contratado el señor Mario Nova como capataz en el municipio de Pando, con un sueldo de 40.000 pesos más 15 de compensación. Usted dice que no se dedica a eso, que no está trabajando de capataz. Yo lo que digo es que en los salarios de trabajo aparecen los medios de comunicación canarios, y es conocido por todos, insultando a otros dirigentes del Partido Nacional, y hay audios de él que circulan por todos lados, donde él ofrece dineros y manifiesta que está contratado al servicio del Uno, como dice él, quien es el Intendente de Orsi. Nosotros no queremos que el dinero de Canelones y de los contribuyentes se utilice para estas cosas. ¿Pero ofrece dinero para qué? ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio de trabajo político. Esos son los audios. Dice, nosotros vamos a recotizar la campaña, son audios que salieron en la pecera, que son públicos, la gente los maneja, y no solo eso, también tenemos contrataciones de amigos de Orsi. Nosotros, hace una semana atrás, estábamos denunciando la contratación de Javier Cha, exdirector general de casinos, que Orsi le debió un gran favor, porque cuando la Intendencia se quedó sin rubros al final para la campaña departamental, estamos hablando del 3 de enero del 2020, Casinos del Estado, dirigido por Javier Cha, le da una donación modal a la Intendencia de casi 10 millones de pesos, con la finalidad de que se hiciera una plaza. Un centro cultural. Un centro cultural en el entorno del shopping costurbana. En favor o atribuyéndose las competencias que le permite a Casino, que existe un casino en la zona, por lo tanto Casino está habilitado a hacer ciertas donaciones para compensar el daño que genera el casino con respecto a la duopatía. Y eso es una política de Casinos. Lo que fue observado por Casinos en su momento y por el Tribunal de Cuentas, fue que el casino no estaba funcionando. El casino estaba construyéndose, por lo tanto la donación no correspondía. Pero como era para Orsi y Orsi necesitaba el dinero, se hizo esa donación. Lo que no se hizo fue la obra por parte del intendente y lo que no se hizo fue devolver ese dinero que Casino lo reclamó cuatro veces. Hoy, con la plata del fideicomiso, el intendente Orsi se apresta sumariamente y rápidamente a realizar la obra, a llamar a contratación para poder realizar la obra o a devolver el dinero. Pero ese dinero que el señor Javier Chá donó a la Intendencia de Canelones se usó a modo de préstamo. Y hoy el intendente Orsi lo contrata hasta 2.000. Usted puso un tuit muy... Usó la palabra prestamista usted en un tuit, ¿no? Sí, porque así lo usaron, realmente. La donación modalidad se usó a modo de préstamo. Y hoy Javier Chá, exdirector general de Casinos, está contratado por un sueldo de más de 90.000 pesos en la Intendencia de Canelones, que tenemos que pagar todos los canarios hasta 2025 para devolver los favores. ¿En el hipódromo? En el hipódromo de las fiestas. Él dijo que él tiene idoneidad para ocupar ese cargo. Está bien, pero lo que llama la atención es que estos contratos vengan después de votado el fideicomiso, o sea que la Intendencia se va a hacer de recursos, se está haciendo de recursos, y que estos recursos no se utilicen para las obras que se tienen que hacer. Porque ya no se utilizaron los fideicomisos pasados para hacer las obras, y estos mucho menos. Ahora, los fideicomisos no tienen una serie de reglas, e incluso en algunos casos se disponen seguimientos para que el dinero justamente vaya a donde tiene que ir. El fideicomiso del periodo anterior, se hizo una comisión de seguimiento que nunca se reunió, y los datos que se le dieron fueron muy básicos y vagos. Porque el fideicomiso se maneja a través de las empresas, y los datos que puede tener la Junta Departamental los que nos controlaron son muy mínimos. Por lo tanto, decir que se van a poder controlar esos dineros no es posible, y no es cierto. Ahora, lo que pasó con la discusión anterior, y no me quiero ir de tema, pero es porque tiene que ver con el fondo, porque si no, es también el instrumento del fideicomiso tiene algunas reglas que se deben seguir para que efectivamente eso no pase. Y si vamos a la discusión de lo que pasó con el préstamo para Canelones, había dirigentes del Partido Nacional que estaban dispuestos a votar un nuevo fideicomiso. Me imagino que ellos no entendían que el fideicomiso anterior no se habían hecho las obras que se habían prometido. Todos lo entendíamos así, y todos criticamos durante la campaña departamental que las obras no se habían hecho en los fideicomisos anteriores. ¿Y estaban dispuestos a dar la confianza para el fideicomiso siguiente? También es así que los ediles del Partido Nacional no votaban el fideicomiso en primera instancia, que el intendente Orsi tuvo que ofrecer, y en este caso se confirma con la contratación de asistentes del edil, para que éste votara, prestara el voto, y obtener de manera ilegítima, dijéramos nosotros, porque no es lo que la gente votó, no es lo que la gente quería en Canelones, pero a través del poder económico, del poder político, se logró torcer la voluntad, comprar conciencias y endeudar al departamento, hoy ya, en 500 millones de dólares. Entiendo el punto que usted señala, la duda que me queda es, en esa primera instancia, cuando el Partido Nacional votó en contra, entero, por la primera propuesta de fideicomiso de Canelones, había una corriente dentro del Partido Nacional, que quería votarlo, no lo votó por disciplina partidaria, toda aquella discusión, de si había intromisión, no había intromisión desde los dirigentes nacionales, o sea, esos dirigentes, querían votar un nuevo fideicomiso, cuando el fideicomiso anterior no estaba funcionando, ya sabiendo de que el dinero de los fideicomisos, después no terminan yendo a las obras que se prometen. No lo votaron, y sí es cierto que algunos fueron a la mesa de negociación o a escuchar la propuesta. Quien le habla nunca fue a la mesa de negociación. Que no querían votarlo, o sea, salieron públicamente a decir que no lo votaban porque había habido llamados de dirigentes nacionales, o sea, eso ocurrió. A mis ediles no les pasó eso, porque nosotros nunca fuimos a la mesa de negociación, nos opusimos tenazmente al fideicomiso, fuimos la punta de lanza en contra de que se votara este fideicomiso, y el intendente Orsi termina comprando el voto de un Edil de la lista 400, que votó al otro candidato a la intendencia en Canelones, al cual nosotros nos oponemos. Hoy nosotros estamos pidiendo la expulsión de ese Edil de la lista que lo proclamó Edil, y estamos diciendo que nosotros cumplimos con nuestra palabra y con nuestro compromiso en la elección departamental. O sea, ¿ustedes están en contra de los fideicomisos en general? Estamos en contra de que van nueve fideicomisos y de la utilización que se le da en el departamento de Canelones. La herramienta del fideicomiso en sí no es el problema, el problema es el uso sistemático, endémico y de endeudamiento que tiene Canelones, que hoy lleva 500 millones de dólares. ¿Y usted qué piensa como legislador? Porque usted es legislador nacional también, ¿qué piensa de los otros fideicomisos en los departamentos? Donde, por ejemplo, hay gobiernos blancos. ¿Cuántos van? No, bueno, le pregunto a ver qué piensa. ¿Ahí se pueden aplicar? ¿Van nueve? Bueno. ¿Van 500 millones de dólares? 500 millones de dólares es dos veces y medio el dinero que debe Montevideo. Canelones tiene mucho menos recaudación. Es cinco veces el dinero que debe Maldonado. Estos datos que yo digo 500 millones de dólares no son datos al azar. Lo saco de la misma empresa que contrata a la Intendencia para poder justificar sus números y seguir pidiendo un deudamiento ante el Tribunal de Cuentas. O sea que estos números, los 500 millones de dólares, son datos que la misma Intendencia presenta a la Junta Departamental. Si uno suma los 46 millones de dólares del último fideicomiso, estamos en un precio total a pagar por los contribuyentes de Canelones de 500 millones de dólares. Por lo tanto, esto no puede ser una herramienta como utiliza el Intendente Orsi con dos años de gracia cuando él se dedica a la campaña nacional que ya el mes que viene o el otro anunció que vas a ir a recorrer el interior del país. Bueno, cuando termine esos dos años de gracia que Orsi no va a pagar una sola cuota, nos va a dejar a los canarios endeudados por 20 años más a pagar este último fideicomiso que él utiliza para hacer campaña política. Lo que no entiendo del todo, digamos, la discusión del fideicomiso ya se dio, ya la tuvimos y se saldó con el voto del Edith López, digamos, y lo tiene. Acá hay otro problema, que es la contratación de gente que, según ustedes, solo responde a un favor político en el caso de la asesora legal de López o solo responde a la devolución de un favor que habría sido el préstamo de casinos en el caso de Cha. Me parece que no tiene que... ¿Eso estaría mal sin fideicomiso, con fideicomiso? Son cosas distintas. Lo que pasa, Leonardo, que los contratos se pagan con plata y la plata la Intendencia no la tenía. Y ese relato que ha generado Orsi, que es el gran administrador, se le ha caído por todos lados, porque la Intendencia cada vez debe más y necesita de estos préstamos para financiar campañas políticas. Está saliendo a comprar dirigentes del Partido Nacional y otros partidos, porque dentro de estas 14 contrataciones hay 9 que son integrantes de lista del Frente Amplio. Pero hay como probar que se usa... Aparte de Chakien. Dentro del Frente Amplio. Y hay varios concejales y candidatos al Consejo. Algunos renunciaron, por ejemplo, una concejal de Pando que renuncia para poder ocupar un puesto de Intendencia. Pero a nosotros no nos molesta que contrate gente de su confianza. Si entendemos que es excesivo, como bien tú decís, es excesivo la cantidad de empleados que tiene la Intendencia, más de 5.000 y todavía 1.000 contratados, una Intendencia que terceriza todos los sistemas y todas las obras, nos parece realmente excesivo, que tiene 27 direcciones la Intendencia. La que tiene más direcciones de todo el país. ¿Hay alguna prueba o hay algo para que vos puedas decir, por ejemplo, usa la plata del fideicomiso para pagar esos contratos? Porque ahí sería un cálculo que sería un delito. Bueno, la Intendencia no tenía dinero y ahora lo tiene y por eso sale a contratar. ¿Por qué no los contrataba antes? Porque no había caja. Ahora hay caja a partir del fideicomiso y tiene que devolver favores. Está devolviendo favores. Desde el 2020, cuando le vino la donación modal, está devolviendo favores al Edil y está contratando gente del Partido Nacional que se dedica a hacer campaña política. Y nosotros lo que denunciamos es eso. Si mañana Orsi con sus dineros propios financia su campaña política, nosotros nos parece genial que haga lo que él tenga que hacer. Nosotros seremos rivales políticos electorales en la cancha. Pero nosotros no criticamos que él financie campaña política con su dinero. Lo que sí criticamos es que se contrate gente del Partido Nacional para que salga de una forma u otra a ensuciar y a hablar de otros dirigentes del Partido Nacional, senadores y diputados, en horarios de trabajo, pago y dirigido para hacer esa actividad y contratar todavía a otros dirigentes del Partido Nacional. Con plata que son, de la Intendencia y que son de los contribuyentes. Todos tenemos que defender la plata del contribuyente. Uno de los apuntes que hacen desde la Intendencia de Canelones es que son la quinta Intendencia con menos designaciones directas. Ahí hay un tema donde muchas veces desde el Frente Amplio se apunta que en realidad las designaciones directas, si miramos también en relación a la población, son mayoritariamente Intendencias del Partido Nacional las que tienen mayor cantidad de designaciones directas. No tengo el ranking de todas las Intendencias. Sé que en Canelones son muchísimas las designaciones directas y que son más a partir de la entrada en vigencia del fideicomiso. Lo que esto nos preocupa enormemente, porque para sacar este fideicomiso, ya el Intendente Orsi le impuso a los canelones un tarifazo, del cual se acuerdan que yo vine a hablar acá, allá por el verano, por enero, donde subió la tasa de recorrección de residuos hasta en tres y cuatro veces el valor... Sí, luego hubo una marcha atrás, ¿no? Parcial, pero se puso un tope y se devolvió... Sí, le sacó el 10%, pero le aumentó el 400 o el 300. Y eso, ¿sabe para qué era? Eso era para poder financiar una nueva línea de crédito. Y yo lo dije, lo dije en varios programas. La intención del Intendente de generar mayor recaudación era poder generar flujo de caja para seguir endeudando al departamento. Y ahora tenemos la prueba. Y cuando dijimos que esto no era para obras y era para hacer política partidaria, ahora tenemos la prueba. Tenemos el expediente de casino, que confirma lo que Chado no y cómo fue contratado. Tenemos los audios, tenemos los programas televisivos donde van los dirigentes contratados por Orsi a hacer política partidaria y el dinero que reciben. Y tenemos la contratación y tenemos la boleta de la asesora legal de Juan López, que cobraba a través de la Junta de Departamento. ¿Qué van a hacer con todo eso? ¿Van a hacer una denuncia con eso? Primero que nada hacer la denuncia pública, que me parece que es lo más importante, que la gente sepa en qué se gastan los dineros del departamento. Porque en definitiva nosotros no queremos que este tipo de prácticas que son embarrar la cancha, ensuciar y dilapidar dineros públicos para beneficios personales y campañas políticas se extienda a todo el país. Ya tenemos lamentablemente en Canelones contratados un montón de gente de todo el país que son ex dirigentes o ex administradores del gobierno frenteamplista que cayeron en desgracia por haber administrado mal y la gente los castigó quitándolos del gobierno que hoy los tenemos en la intendencia de Canelones contratados por Orsi para que vean si en el futuro pueden volver a los lugares que dejaron. Gracias. Javier Radichone, diputado del Partido Nacional, muchas gracias. Buena jornada, que pase bien. Bueno, antes de irnos amigos, leo un anuncio de nuestros oficiales.